En el caso que me hice, me dicen hallar AD ¿Listo? Entonces vamos a ver acá, AD Me dicen que AC vale 4 Y me dicen que AB Es igual a quien ACD Ya pues, como hace rato Habíamos dicho, vamos a prolongar Por acá, y cuando tú prolongas Este ángulo viene la suma de estos dos ángulos Que sería 3 alfa Pero como es 5 alfa, este tendría que completar 2 alfa, pero como este es 2 alfa y alfa como ángulos internos Este tendría que ser externo 3 alfa Lo que implica, por acá Muchachones, es de que si tengo 3 alfa 3 alfa, este 4 pase para acá ¿Listo? Y como te darás cuenta Ahora, este triángulo con ese triángulo Terminan siendo congruentes ¿Listo? Ahí está, terminan siendo Congruentes, ¿por qué caso? Ángulo, lado, ángulo, ángulo O sea, por el caso ALA ¿Listo? Ahí está Muy bien, entonces Vemos de que el 2 alfa mira el 4 Entonces este 2 alfa tiene que mirar el 4 Por lo tanto, 4 más 4 Es el valor de 8 ¿Listo? Ahí está Ese sería entonces la respuesta Del problema Número Número 2, ¿no?